Llegó el guaguantó Esta es la música de más sabor Yo traigo adentro todos los ritmos Traigo la rumba, el bolero y el cha-cha-cha Y así, así soy yo Encierro penas y también amor Para cantar soy lo mejor Así soy yo, el guaguantó Así soy yo, el guaguantó Algo rico y melodioso es mi guaguantó Es que la rumba callejera es la mejor Guaguantó, guaguantó Para bailar y gozar lo canto yo Guaguantó, guaguantó Esta es la música caballero de más sabor Guaguantó, guaguantó Y yo le canto al pueblo de corazón Guaguantó, guaguantó Lo cantamos en la plaza También en el callejón Guaguantó, guaguantó Guaguantó, guaguantó Dilo como yo a Senegal Guaguantó, guaguantó Guaguantó es lo más sublime Que divierte el corazón Guaguantó, guaguantó Si a ti te gusta la rumba Mula, no vacílalo Guaguantó, guaguantó Se escucha el tumbador llamando Suena mi quinto bongón Guaguantó, guaguantó Y yo le canto a la plaza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!